No me vayan a pegar duro, eh, Dier. Con la S. País. País con S. Suecia. Ay, paputa. Famoso. Este. Este. Sara, Sara, Sara Rive. Fruta. Eh, eh, eh. Zamora. Zamora. Marca. Marca. Marca, ya te no jodas. Marca, se me pico. Y animal, sapo. Yo pensé que iba a decir Marca Sara. Bueno, guay. Dile Sara muy bien, famosa. Eh, eh. Sara con Z. Tailandia, otra vez. Tailandia. Eh, famoso. Eh, Tomás. Tomás qué, Tomás qué. Tomás Uribe. Tomás Uribe. Tomás Uribe. Fruta. Favoraz. Marca. Tomás. Marca. Toto. Animal. Animal. Ternero. Hola ahí. Inglaterra. Famoso. Ilker. Eh, que el otro. Caco. 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 ¿El otro que me dice? Marca. 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 No te. Comí. No te recuerdo. Animal. Animal. Y la otra con animal. Igual. Animal. Voy yo otra vez. Eh, eh, perdón. Ciudad. España. España. España país. Famoso. con fruta en el mango marca de la y animales un elefante el banco el banco el banco el banco dale país Líbano famoso Laura Cuña fruta Lulo marca Luisito animal animal león para Suecia Sara ¿Sara qué? Sara Uribe Zapolín Más S Zapolín Esa 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 Y el otro ¡Suscríbete al canal!